Música Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives Comparando ideologías con lo que es la realidad Todo tiene un significado, se puede interpretar Solo es saber entender, cada punto de vista Cada quien expone el suyo, yo expongo el del artista Es muy sencillo, como aquella bella anciana Toma al nieto de la mano al colegio Por la mañana ella lo lleva, manteniendo la ilusión De que este muchacho crezca y tenga todo lo mejor Asimismo, dale tu mano al hip hop Sigue ese camino y lograrás satisfacción, aprenderás Al igual que lo hace el niño, tendrás lo que creas mejor Y no faltará cariño, alto piensa, analiza Reflexiona, ve sin pisa, no critiques, no señales Recuerda bien tus modales, siendo hipster, metalero Rasta party o rapero, que no existan los estigmas Respetemos compañeros ya Respetemos compañeros ya Gotas negras tres guerreros ya Cual moneda, cual lingote de oro, puro un pasaporte Pa' volar entre naciones, como lo hago en mis renglones Naufragando ya montones, islas llenas de emociones Pistas llenas de canciones, rimas en mis callejones El pedazo y sus colores, dando vida a mis señores Gotas negras, blanco y negro, es el clan de los peones No podré tener un carro, cuatro puertas, ni mansiones Tengo beats, cuatro compases y la acompaña a mis drones Ya, como ballena y sus aletas, rap caleta Como fénix de las brasas, rap te quema Mente y corazón, puro rap que nos conecta Y que no estallen las bombas Mejor parla antes a sonar No dejes tu vida en coma Dacela al hip hop que este nunca abandona Y que no estallen las bombas Mejor parla antes a sonar No dejes tu vida en coma Dacela al hip hop que este nunca abandona Que este nunca abandona Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives La humanidad, mi razón para escribir y vivir Para sentarme y reír de sus actos sin sentido El rap es el motivo por el que pienso y escribo Y hago ejemplos alusivos como Al altivo y al humilde compasivo Al asesino y al doctor comprometido Al poseído y a la gente con control ante los vivos A través de la presente sostengo la verdad Y en un punto de vista va mi crítica social En lo que respecta a los actos de los humanos Plaga o virus, como nos quiera llamar Hemos sido la creación que con tanta inteligencia Con tanta agilidad para innovar, crear, armar Componer, creer, narrar Entre cacas y entre tempos hacer concientizar Hoy nace, mañana creces Pasarán los años y te desvaneces Y entre más pasa el tiempo La vida de la tierra se está yendo La vejez, momento tan hermoso Donde sueltas una carga muy pesada para ti Y acoplas una paz interna que te hará feliz Te preguntarás por qué Solo presta atención a la historia de un poeta Y de su amor hacia un lucero Usurpando su corazón con la letra de un tintero Dando inicio a un romance tan puro y sincero Causando en su cuerpo aquella sensación Como cuando por primera vez empuñó su lapicero Parcero Hay dos amores con una misma similitud El amor al rap que desde pequeño forja amor Y el amor a tu pareja que crece año tras año Ah, que crece año tras año Ah, dice Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives Mantente atento al tiempo y lento Escribe que es el momento en el que ríes y vives En el que ríes y vives Ah, botas negras Suba joven Rabadito Ah Suba joven